Esta Cámara es la representación de la diversidad extraordinaria de nuestro país. Es una evidencia que, para que este país avance, necesita de diálogo, de entendimiento, por parte de la mayoría. El virus no preguntó por la ideología de los infectados y las infectadas, señorías. La pandemia no distinguió territorios, ni clases sociales, ni ideologías. Como bien saben, virus es un término que viene del latín y que significa originalmente veneno. Lo estamos viendo en algunos lugares, señorías, señaladamente en Estados Unidos. Y no queremos verlo cuajar en España. El veneno es el odio. El veneno del odio es el veneno más dañino, porque corroe las sociedades y aniquila las comunidades. Señorías, digamos no al veneno del odio, no a la violencia física, no a la violencia verbal, no al insulto y no a la provocación. No queremos eso para nosotros ni tampoco para nuestros hijos. Nuestros padres no se sacrificaron para esto. La pandemia ha dejado al descubierto algunos errores de nuestro sistema. Resolvámoslos. Demostremos a la ciudadanía la utilidad de la política, lo imprescindible del servicio público. Demostremos que servimos para algo más que para llenar titulares de crispación, de provocación y de insultos. El país, señorías, que queremos y que necesitamos es aquel que impulse de nuevo nuestro crecimiento económico, la digitalización de nuestra economía que se ha acelerado como consecuencia de la emergencia de esta pandemia, la transición ecológica. Hablamos de emergencia sanitaria, pero la real emergencia que tenemos por delante es la emergencia climática que tenemos que dar respuesta. El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro. ¡Viva el 8 de marzo! Un país que necesitamos, señorías, es el del diálogo y el entendimiento, la concordia, entre sus distintos territorios y sus formas de concebir y entender a nuestro gran país. Y ese país, señorías, solo vamos a poder construir juntos, juntas, no uniformes, no uniformes, pero sí juntos.